En la telenovela El Amor no tiene receta para la última semana tenemos las imágenes de lo que se ha convertido hasta ahora la telenovela completa uniendo mundos en el universo de villanos con Ramsés y en el que la noticia sobre el embarazo de Paz deja algunas imágenes junto a María esperando a su hermanito y también con toda la familia conociendo la verdad sobre el embarazo de Paz pero supuestamente la única forma de tener a Ginebra es pidiéndole un favor bastante oscuro a Ramsés en el que tengo mis dudas de si esa historia continuará en otra telenovela y en el que también otros personajes como Kenzo se supone que no van a tener un final feliz luego de las últimas decisiones que han tomado entonces podrían cruzarse las telenovelas que ocurriría con Gala Esteban tiene un hermano gemelo en otra telenovela Ramsés sigue afectado por esa enfermedad de la piel en fin muchas dudas para que ustedes dejen su opinión así que como creen que será el gran final este viernes déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! Gracias.